¿Qué pasó? En mi hogar y mis chicos se quedaron sin padre llorando Fue el tiempo con el señor que era un niño, todo volando Fue el tiempo con el señor que era un niño, todo volando El tiempo ya pasó, mi hijita se muró, pero tu juventud se machistó Fue el pueblo por el terror, por la pecha de los dos Yo no conocí el amor El tiempo ya pasó, mi hijita se muró, pero tu juventud se machistó Fue el pueblo por el terror, por la pecha de los dos Yo no puedo sentir nada Que pena, penita pena Aún estás llorando toda una manzalera Que pena, penita pena Aún se fue la mano, se perdiste por la suela Que pena, penita pena Aún estás llorando toda una manzalera Que pena, penita pena Aún se fue la mano, se perdiste por la suela Ahora te veo llorando Tú te ríos Como una manzalera ¡Esta! Música A ese tipo que tenía miles de años Y un vi de canto Dependiste por mi vida Y me robaste al hombre que yo amaba tanto Música Mi hogar y mis hijos se quedaron Sin padre llorando Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!